Tú dices que me amas Pero ya no te quiero Que me importe el regreso Cuando ya no te espero Alguien como el lugar Que al marchar tú dejaste Y logré conquistar Lo que tú abandonaste Lo que pasó, pasó Y no tienes remedio Si una vez te estorpeé Yo me quité del medio Lo que pasó, pasó Todo, todo en la vida Y otro nuevo querer Me salió de la caída Lo que pasó, pasó Y ya pasó Y el que quiera azul celeste Que le cueste Juan, amor Ay, por si no me oíste bien Lo que pasó, pasó Si un día entre nosotros Hubo fuego y pasión Hoy no quedan cenizas Mis recuerdos de amor Tú eres solo el pasado Perdido en mi memoria La hoja que arranqué Siempre en mi historia Lo que pasó, pasó Y no tienes remedio Yo una vez te estorpeé Y me quité del medio Yo una vez te estorpeé Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó No tienes remedio Yo una vez te estorpeé Y me quité del medio Lo que pasó, lo que pasó, pasó Todo, todo en la vida Si una vez te estorpeé Yo una vez te estorpeé Gracias.